bueno en este vídeo vengo a mostrarte a un boxing de esta bestia este unling one de corsai tiene capacidad de 420 milímetros y es una edición extrema con potencia para tu enfriar cualquier ventilador tienes tecnología que me llamaron me llamaron poderosamente la atención y esta unidad que tú estás viendo acá la conseguí en un súper precio la conseguí en 150 dólares al día de hoy voy a dejarse más información en la descripción porque recuerda que los precios pueden variar pero mira sin mucho preámbulo vamos a sacarla vamos a sacarla de aquí de la caja la verdad que la caja está un poquito maltratada tampoco maltratada y bueno ya yo la había abierto previamente ya la había abierto previamente y decidí que se yo grabar el unboxing porque yo tengo experiencia usando este tipo de enfriamiento todo en uno ustedes saben que armarse un sistema de refrigeración líquida sale muy caro y lleva mucho trabajo y yo la verdad es que no he tenido ningún problema usando esta tecnología de corsai desde la desde el capelins de todas las generaciones que han salido y he tenido procesadores bien fuertes y hasta ahora no he tenido ningún problema voy a hacer poner la caja aquí a un lado porque quiero mostrarte algunas tecnologías algunas cosas que tienes que saber sobre este producto mira aquí estoy sacando todo por aquí por aquí todos los adaptadores y todo mira voy a empezar mostrando esto la bomba chicos la bomba es enorme fíjate mira qué grande si lo comparas con las generaciones pasadas te vas a encontrar que esta bomba la últimamente está viniendo un poco más grande y esto es bueno porque esto hace que haya más líquido dentro verdad y esto hace importante de que la refrigeración en el procesador sea mucho mejor mira recuerden también que viene ya con esta parte de aquí iluminada en el cual vas a poder también a través de la aplicación de corsai vas a poder monitorear la temperatura vas a poder agregar un logo aquí en esta parte y esto solo si tú decides si tú tienes por ejemplo la versión de enfriamiento vieja y tú quieres ponerle este este accesorio pues esto solamente cuesta 100 dólares y yo conseguí todo por 150 dólares la verdad es que conseguí una super ganga voy a dejarte el enlace aquí en la descripción para si tú corres con esa misma suerte te pille este all in one de corsai tiene un detalle que no me gusta mucho que te lo voy a mencionar ahí adelante fíjate aquí abajo donde está la pasta térmica lógicamente yo le voy a colocar otra pasta térmica porque esa casi no tiene y yo tengo una pasta térmica de alta verdad high performance bien buena y lo que me gusta de este all in one es que ya los cables se están minimizando al máximo me gustan dos cosas redujeron el ruido si lo comparamos con la generación pasada a pesar de que son ventiladores de 140 milímetros para un total de 420 milímetros y es importante que sepas que este all in one no cabe en todos los gabinetes o en todas las torres asegúrate bien el tamaño de tu gabinete antes de pedirte este all in one porque es bastante grande y son muy pocos los gabinetes que tienen la capacidad suficiente para tu poder colocar esto también me gusta que fíjate dónde está la conexión aquí abajo fíjate dónde vamos a hacer la conexión y ahí vamos a poder conectar de una manera sencilla fácil rápida todos los cables acá y mira lo que viene incluido aquí esto es un unboxing un poco informal aquí está el cable de este cable es USB C fíjate USB C y este es el que va a la motherboard aquí están los adaptadores tanto para AM5 como para los últimos sockets que hay ahora mismo el de Intel pues no pasa nada porque viene preparado para que tú lo instale en cualquier socket fíjate está preparado hasta para la generación pasada también está preparado para el socket AM4 y fíjate los cables que vienen incluidos ya te lo voy a sacar para que ustedes puedan ver con lujo de detalle mira viene este adaptador me hubiese gustado que fuera en color blanco pero no pasa nada lo pongo por aquí también tiene este otro adaptador me gusta porque este viene con este USB C y viene con en caso de que necesites más conexión te trae este adaptador para que puedas conectar hasta más USB en la motherboard también se agradece y aquí tenemos el cable de alimentación porque el hub verdad el Corsai hub lo que va a hacer que mueva toda la potencia en los ventiladores pues la energía ya va desde acá no tenemos los todos el comandador como antes de comer, el comandador como antes del commander pro recuerden que cada ventilador llevaba llevaba dos cables, un cable para alimentar los motores y se había otro cable para las luces en rgb en este caso ya lo único cable que hay es este que va conectado aquí en la parte de acá y esto va hacia aquí y listo y si tú quieres conectar más ventiladores desde desde aquí pues puedes hacerlo porque fíjate donde aquí hay otra entrada aquí ve y puede sacar ventiladores inclusive fíjate que aquí si tú quieres colocar otro ventilador más acá de este lado puedes hacerlo y aquí está la energía para que tú puedas conectar más ventiladores tanto de este lado como de este lado y lo haces con un cable como éste y en este caso nos agregaron dos cables tanto uno para acá y otro para acá dígame si esto no se agradece chico y esto es lo que va a alimentar lógicamente los datos esto va a la motherboard fíjate que hay 12 y de hecho hay uno usb se ve fíjate aquí y dato importante fíjate que la bomba no tiene cables tampoco tiene unos cables pero están aquí adentro ya tú no vas a ver ese cable que es no sé si ustedes son los que probaron el sistema viejo que salían dos cables desde aquí y esos cables iban conectado al comando del pro y uno iba a la motherboard y eso se sobresalía tú veía eso por encima del 0 pues aquí no pasa porque aquí ya no hay ningún cable todo va a ser controlado desde aquí dígame si esto no está brutal y aquí tenemos aquí tenemos este otro cable citó que la verdad no sé para qué es este cable lo voy a investigar pero parece que esto es para agregar más energía parece que va conectado aquí y parece que es para agregarle más energía alcohol cycling icub hub creo que así que se llama esto y aquí tenemos adaptadores estos adaptadores son los que van en los ventiladores para que quede mejor sujeto y para que quede verdad bien apretado cada ventilador y también me gustó que incluyeron este adaptador aquí de este lado que no sólo enseñó ahorita de mami lo voy a sacar para que ustedes puedan ver todo lo que traen ya en este estar en el si este sistema por ejemplo si tú tienes am después vas a tener que usar este sistema el sistema viejo no se usa aquí vas a tener que fijar los cuatro tornillos en caso de que sea tanto inter como amd pues va fijo ya con un accesorio como este y para inter sería este este que está viendo acá así que asegúrate bien de tu software y todo esto pero por lo regular esto es compatible con todos los software fíjate es compatible con amd am4 y am5 y este que está por aquí es compatible es compatible con intel y con otros software fíjate verdad con la mayoría de software que vienen para intel así que otras cosas quiero decirte si tú decides irte por esta versión hay algo que tienes que saber y es que este no viene en color blanco sólo viene negro me gustó que por lo menos agregaron el detalle de que los ventiladores sean blanco pero no vienen color perdón ajá no vienen totalmente en blanco que a mí me hubiese gustado que todo fuera blanco porque mi proyecto es es blanco y a mí me hubiese la verdad es que al final de la jornada lo que a mí me interesa es que mi procesador se mantenga sano yo tengo un procesador de 16 núcleos y necesito una buena refrigeración si corsa y más adelante lanza uno en color blanco de este tamaño pues lógicamente pues ahí yo me pillaría uno totalmente de color blanco y fíjate que estos también vienen con la tecnología fíjate ahí donde están los sensores dentro del ventilador y esto es lo que va a hacer que a través de la aplicación del corsair tú vas a tener la opción de poder monitorear la brisa al viento como está saliendo y fíjate aquí la conexión usb c esto aquí y esto luego va conectado aquí al usb de la boa y a este al comando esto que está aquí la instalación es muy fácil yo voy a ver si lo puedo grabar y agregarlo así que si eres nuevo en el canal suscríbete y te veo en la próxima entrega un saludo